Hola a todos viajeros del desierto, gracias por vernos, visitarnos, conocernos y os presento en esta ocasión los cuatro cómics de Memorias del Pozo, que todos ellos conforman el primer libro de la trilogía que se llama La Resistencia. Para todos aquellos que dispongan de la edición de Bolsillo, sabrán que el primer libro está dividido en dos partes. La primera, pero esto es mucho mejor con la de Bolsillo, es Búsqueda, no sé si lo veis, Búsqueda, y la segunda parte, que se llama Búsqueda, revelación. Por eso mismo, los cómics tienen en su título esos nombres, y están divididos en dos partes. Por un lado tenemos Búsqueda, primera parte y segunda, y por otro lado tenemos revelación, primera parte, y segunda. Bien, aquí más o menos todo claro, ¿verdad? Entonces pasamos a comentar más en profundidad el contenido. Estos cómics han sido adaptados por Andrés Carrion, aquí, e ilustrados por Estudio Félix. Aquí. Todo esto bajo la supervisión y aprobación de la propiedad. Es bien sabido que la autora, Laura Gallego, está en contra de que se hagan adaptaciones cinematográficas de sus libros, porque no quiere recortar ni omitir nada de sus historias. Por eso, cuando le ofrecieron la posibilidad de una novela gráfica, sin cortes ni censuras, y estando ella supervisando todo el trabajo para que pudiera dar el visto bueno y tener contigo otro en cualquier cosa que estuvieran haciendo, decidió decir que sí y aceptarlo. Y el resultado es ciertamente fabuloso. La adaptación es totalmente fiel a los libros, sin omisiones importantes ni cambios de ningún tipo. Las ilustraciones de los personajes y razas, así como ambientaciones, edificios y paisajes, están muy logradas, con todos los detalles descritos en los libros. Es un detalle muy a tener en cuenta para los fans. De hecho, como anécdota y como curiosidad, Laura decidió hacer primero una prueba Estudio Fénix para ver si eran capaces de dibujar una estructura celeste. Y si el resultado la convencía, entonces aceptaría el proyecto. Y así debe ser, porque los tenemos. El primer cómic salió el año pasado en la feria del libro de Madrid y se agotó el primer día. Era un proyecto espiritualísimo por todos y nos lanzamos como locos a poder. Los personajes con los que tanto tiempo pasábamos, por fin tenían rostro. Y aprobado por la autora. Aunque claro, no nos tenemos que olvidar tampoco del intento que hizo Marcelo en trigo. Pero a muchos no les acabo de convencer sus ilustraciones ni el resultado que tuvieron. Sin embargo, en este primer cómic podemos ver como la imagen que teníamos de Shail, de Kirtas, incluso de Alza o Victoria, es mucho más cercana. Sobre todo la de él. Aunque en este cómic no salemos. La escena más destacable que tiene Kirtas en este cómic es, sin lugar a dudas, la escena de la persecución de Victoria, por el metro. En el segundo cómic, o sea, el segundo cómic salió en octubre del año pasado y el personaje más currado aquí es, sin duda, la escena de Kirtas. Vale, puede que no sea muy objetiva porque me encanta Kirtas y tal. Pero es que conseguir lo que han conseguido con él es increíble. También Shail es muy trabajado por motivos que sabréis y leéis. Y puede que por eso sea por el motivo por el que sale en la portada. Por otra parte, Alza sufrió un cambio importantísimo en este cómic que me voy a enseñar, porque volví a considerarse un spoiler, pero sabed que es una transformación alucinante. Otra cosa que me llamó la atención de la segunda parte de búsqueda son algunas incorporaciones curiosas en el bocadillo. Me refiero al hecho de que aparezcan las caras dentro y a color. En manga a veces salen, pero con el color da otra impresión. Y si me encuentro otra vez os lo enseño. Pues nada, no la encuentro. Bueno, aquí está la escena de Kirtas. Aquí os enseña otra escena que es súper bonita, que es el momentazo de Kirtas. Sí, Kirtas, ya lo sé. El tercer cómic... Ah, señor, no encuentro lo de las caras. El tercer cómic salió a finales de mayo de este año y la portada lo dice todo. Y si no sabéis qué es lo que dice, no seré yo quien lo diga. Ay, qué complicado hacer esta versión sin soltar ninguna esposa. Por otra parte, en la contraportada del tercer cómic, aparecía una férica. Señal de que al final de este cómic aparece un personaje que dará de qué hablar en el futuro. Y si... Bien. Estáis... Estáis cierta. Y si, este que aparece aquí arriba es Ashwan. Por otra parte, este es el micro de los cuatro. Tanto por las escenas de Victoria y Kirtas como las que tiene con Jack. Además de que es la revelación de Kirtas. Y es una lástima que todas las escenas que me gusta tienen señores, pueden leer la trama. Porque son geniales. En revelación han pasado ya dos años desde búsqueda. Y se nota que los personajes han crecido. Al menos Victoria y Jack quedan los dos más convencidos. Y solo tenemos que comparar los dibujos del primer cómic, por ejemplo, con el tercero de un cuarto. Y... Y se comprueba con facilidad. Bien. Por ejemplo... Este Jack... Este es Jack de Jovencío. ¿Vale? Y sin embargo... En... En... En revelación... Le vemos... Muchísimo más mayor, más agresivo y mucho más seguro de sí mismo. No como le podemos ver en los primeros... En la primera parte de la resistencia, que es mucho más infantil, mucho más... Normal. Niño que hace perdido a sus padres. El cuarto cómic... Salió hace poco. Un sencillo escaso o así. Y nos cuenta el final del primer libro de la trilogía. Tenemos a Verde... A Ayle. A Ayle y a Arshan en la portada. Mientras que aparece Lunaris por detrás. En esta parte he notado que los detalles han ido un poco disminuyendo. Pero hay algunas veces... Y eso... Vale... A ver... Sisca... Sisca Sheik... La tortura de Kirtas... La infancia de Kirtas... Vale, vale. Intentaré decir algunos de a Kirtas. Ah... Que niña. La aparición de Ayle, por ejemplo. Los chascos. Los High. Los Sheiks. El regalamiento de un beso de Jack. Nos parece increíble y fantástico todo lo que han conseguido transmitir. Aunque la tortura de Kirtas yo la sentí mil veces más de un gran libro. Tiene que decirlo. Y bueno... Estos cuatro tomitos de la resistencia son el primer libro. Transformarlo en novela gráfica. Seguiremos viendo sus aventuras en Despertar, que es la primera parte de Triada. No os voy a buscar la página, que luego pierdo mucho tiempo. Eh... Que estará dividido en tres cómics. Solo Despertar. Teniendo un total de seis tomos en Triada. Dos más que en la resistencia, pero... Es muy comprensible. Porque... Mirad... La diferencia de tomos. La diferencia de grosor que tiene uno. Esta la resistencia. Y esta es la otra. Así que... Es muy comprensible que tenga más... Volumen. Es muy comprensible. Eh... Sí, que está diciendo que... Tendrá en total seis tomos. Mientras que en la resistencia en cuatro. Y esto significa que si hemos tardado en tener dos años. Si hemos tardado dos años en tener estos cuatro. Con... Triada tendremos que esperar tres. Pero bueno. Eso no es malo. Ver donde X seguirá durando. Y tendremos dos cómics por año. Y... Y merece la pena esperar. Solo espero que una vez atacaban el proyecto de Triada. Hayan recaudado tanto éxito. Que no poden engajarse con Panteón. Y una vez terminada de adaptar. Saquen una deción coleccionista. Con todo reunido en tristomos como los libros. Una especie de... De... Entapadura. Además. Que tiene todo... Que más o menos. Si os fijáis. Ah... Aquí. El grosor es más o menos el mismo. Así que yo espero realmente que estos cuatro tomos. Que son mi primer libro. Se conviertan en una sola. Así que... Bueno. Yo solo pido eso. Que bueno. Si no. No pasa nada. Tengo dos normales. Pero... Me gustaría como coleccionista que soy. Tenerlos todos abrumados. Y más o menos. Ya no tengo más que decir. Ya he hecho la residencia de los cuatro libros. Más o menos por encima. Sin poder saltar ningún spoiler. Es difícil. La verdad. Y bueno. Eso es todo. Hasta aquí. Mi... Y la reseña de los que no estén en la ciudad. Adiós. 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 Adiós.